Sí, este es un partido sumamente importante, sobre todo porque estamos acá en casa y tenemos que hacer valer la condición del local. Ya, pues en los últimos dos partidos la Máquina Celeste ha ido sumando de a poco, pues el primero tres puntos, luego de visita un punto que le ha servido de bastante para ir ya encaminándose en la tabla del torneo. Sí, la verdad es que hemos ido ahí de a poco y es importante que los muchachos vayan teniendo un poco de ritmo y de tratar la manera de entender lo que se requiere, porque nosotros la idea que nosotros tenemos y ahí vamos de a poco. ¿Cómo se siente este partido que se viene el día de mañana, profe, que es para poder, la manera de tratarse otros tres puntos acá en casa? Sí, sabemos de que jugamos contra un buen rival, por algo es el campeón, pero como te digo, nosotros tenemos que hacer valer nuestra condición del local. y bueno, solo esperando que todos estemos con las luces prendidas, bien aplicaditos en lo que nosotros necesitamos para conseguir los resultados que nosotros necesitamos. Con los lesionados de la Máquina Celeste, ¿cómo se ha venido trabajando? ¿Cómo se encuentran ya para poderlos sumar en esta próxima jornada o las próximas que tiene el torneo? Sí, para este partido creo que solo vamos a contar con la baja de Tomás, por el golpe que tuvo en la cabeza el partido contra Chela. Se lo está evaluando, el doctor lo examinó el día de ayer y creemos que no es conveniente que él esté para el miércoles, debido a que un golpe en la cabeza se torna muy delicado, entonces está ahí en observación, está bien, pero queremos que realmente no tenga ningún problema a la hora de cabecear, entonces preferimos mejor que siga las instrucciones del médico. Profesor, también cabe mencionar lo que han hecho los juveniles que han ingresado con la Máquina Celeste, que se les ha dado de buena manera. Sí, la verdad es que hay una bonita camada de jugadores, se está tratando de darle continuidad a ese proceso, sabemos muy bien y estamos en eso, platicando con ellos, hacerles ver de que aquí no...